Son unas líneas ya muy viejas, desafortunadamente son de asbesto, que en algún momento tienen que estar sufriendo desgastes en los coplas, con los movimientos, con los temblores, si te das cuenta hay un muro ahí que construyeron por la base de este puente, entonces yo creo que con algún movimiento.